Este es el cuarto problema de los 5 problemas que nos ha mandado Cortayo, que por cierto me han gustado muchísimo y este problema me gusta mucho porque además de tener toda la idea del álgebra, es decir, en este problema vamos a trabajar sistemas de ecuaciones con 2 variables, tiene un conocimiento básico de física y no sólo eso, cuando uno lee en principio estos problemas parece ser que no tiene solución y después de pensarle un rato, uno se da cuenta que puede encontrar una solución bastante divertida. En este caso, vamos a leer el problema, dice lo siguiente, el tren A, oh espera, estoy aquí en otra... aquí está, perfecto, en otra capa, pero ya estoy en la capa adecuada, el tren A representado por esta flecha de verde, ok, tiene 200 metros de largo, entonces vamos a ponerle aquí que esto mide 200 metros, 200 metros, ok, el tren B representado por esta flecha tiene 400 metros de largo, 400. Ok, ambos corren en rieles paralelos a velocidades constantes, es decir, que aunque vayan en direcciones contrarias nunca van a chocar, cuando ambos se mueven a la misma dirección, el tren A pasa al tren B en 15 segundos, de esta configuración a esta configuración y vamos a ponerlas, esto es muy importante. Cuando empezamos en esta configuración, es decir, está primero el tren A, que es justo este, que por cierto, sabemos que mide 200 metros, ok, y después está el tren B, que es este de aquí, aquí tenemos al tren B que mide 400 metros, va a ser este de aquí y mide 400 metros, ok, logramos pasar de esta configuración cuando el tren A está atrás, justo atrás del tren B, a llegar a que el tren B quede justo atrás del tren A, es decir, el tren A alcance y rebase al tren B, va a quedar aquí el tren B y aquí va a quedar mi tren A, mi tren A que es 200 metros, ok. Cuando pasa esto, para pasar de esta configuración a esta configuración, se necesitan 15 segundos, eso es muy importante, se necesitan 15 segundos, por lo tanto, de esta configuración a esta configuración pasan 15 segundos, 15 segundos, ok. Ahora dice, cuando ambos se mueven en direcciones contrarias, ellos se cruzan completamente en 5 segundos, es decir, pasan de esta configuración a esta configuración, vamos a ponerlas, pasamos ahora de esta configuración, en donde se están viendo frente a frente, aquí tengo el tren A que es de 200 metros, que está viendo al tren B, a este tren B que es de 400 metros, 400... oh espera, que fue 4... 400 metros, 400 metros, ok, pasan de esta configuración a una configuración en donde aquí tengo al tren B, que es 400 metros, 400 metros y después se van a pegar en la parte trasera, se van a pegar justo aquí y ahora por aquí tengo al tren A que mide 200 metros, ok, y esto... esto le toma 5 segundos en que pase de una configuración a la otra, justo aquí dice eso, en 5 segundos cambian de configuración, entonces como van en direcciones contrarias, es más rápido y esto se desarrolla en 5 segundos, en 5 segundos de lujo. ¿Cuál es la velocidad de cada tren dada en metros sobre segundos? Ok, ahora, la clave de este problema... la clave de este problema está en pensar lo siguiente, pero es que si nos fijamos, el problema dice que se mueven a velocidades constantes, a velocidades constantes y eso es muy importante, su velocidad no va a cambiar a lo largo del problema y por lo tanto... ah, si nosotros bautizamos a la velocidad de este tren, del tren A como la velocidad del tren A, originales... y si nosotros bautizamos a la velocidad de este tren B como la velocidad del tren B, ok, y vamos a ponerlo también aquí, la velocidad del tren B, ok, y aquí la velocidad del tren A... la velocidad del tren A de lujo. Ahora, una vez que ya sabemos cómo se llaman las velocidades y si nosotros recordamos la gran fórmula que nos dice que la distancia... y déjame ponerlo con otro color... la distancia es lo mismo que la velocidad por el tiempo, ok, ya que recordamos esta fórmula de la física, entonces vamos a intentar resolver este problema usando esta fórmula que tengo aquí, pero lo importante es que hablemos y nos fijemos en qué es lo que pasa con las distancias relativas y con la velocidad relativa, relativo al tren B, es decir, qué tan lejos está viajando el tren A relativo al tren B. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en este punto del tren A, si te das cuenta, lo que hace el tren A relativo al tren B es caminar esta cierta distancia, ok, y después esta otra cierta distancia, porque llegamos hasta la punta del tren A. Y si te das cuenta, toda esta distancia son 600 metros, 600 metros, es decir, que si nos fijamos en la distancia que recorre el tren A relativo al tren B, son 600 metros y bueno, tal vez el tren B recorra más distancia, vaya a una cierta velocidad y el tren B recorra, no sé, 100 metros. Bueno, si el tren B recorre 100 metros, el tren A va a recorrer 600 más los 100 metros que recorrió el tren B, por lo tanto, sigue recorriendo 600 metros relativo al tren B. Ahora, pensemos qué es lo que pasa aquí, si me pongo justo aquí, justo aquí, en donde está la parte frontal del tren A, bueno, pues yo empiezo el recorrido aquí, a comparación más bien relativo al tren B y acabo mi recorrido hasta acá otra vez, hasta acá está la parte frontal de este tren A, por lo tanto, también recorrió 600 metros, también recorrió 600 metros el tren A relativo al tren B. ¿Qué tan lejos ha viajado el tren A relativo al tren B? Bueno, en ambos casos es 600 metros, solamente que en este caso el tren A ha empezado su viaje, su recorrido en la parte trasera del tren B y en este caso ha empezado su recorrido en la parte delantera del tren B. Ahora, en este caso, la velocidad tiende a depender de la velocidad de B, pero es devorada por la velocidad de B y eso es muy importante, porque si la velocidad de B es, por ejemplo, a 0, 0 metros sobre segundos, imagínate que la velocidad de B fuera estática, la velocidad del tren A lo que hace es superar al tren B y después recorrer estos 600 metros. De igual manera aquí, si la velocidad del tren B fuera 0 metros, lo que pasaría es que este tren A cruzaría al tren B. Ahora, si la velocidad del tren B fuera cualquier velocidad que a ti se te ocurra, el tren A siempre va a ir más rápido, de tal manera que va a llegar el punto en el que lo va a rebasar y va a lograr ponerse enfrente de él, mientras que aquí va a pasar justo lo que queremos, el tren A tiene una cierta velocidad que va a ser más grande que la de B y por lo tanto en un tiempo menor, el tren A va a llegar de esta configuración a esta configuración. Ahora, recordando la fórmula que tenemos aquí, la fórmula lo que nos dice es que la distancia, que en este caso son 600 metros relativo al tren B y en este caso también son 600 metros relativo al tren B, es igual a la velocidad y justo ahorita vamos a hablar de la velocidad por el tiempo, el tiempo en este caso son 15 segundos y en este caso son 5 segundos. Ahora, ¿qué velocidad buscamos? Bueno, si te das cuenta, supongamos que nosotros nos ponemos aquí, vamos a poner aquí a un pasajero que esté en el tren B, supongamos que lo pongo justo aquí, aquí tengo a un pasajero del tren B, bueno, si me fijo en este pasajero del tren B y relativo a él, voy viendo qué velocidad toma el tren A al acercarse, pues me voy a dar cuenta que el tren A al acercarse toma una velocidad de BA, de la velocidad del tren A, menos la velocidad del tren B. Y bueno, esto tiene toda la lógica del mundo porque el tren A se está acercando al tren B, pero el tren B por otra parte se está alejando del tren A, por lo tanto el tren A se está acercando al tren B con la diferencia de velocidades, ok, si esto lo multiplicamos por los 15 segundos que tengo aquí, ok, por los 15 segundos y bueno, esto está dado en segundos, esto tendría que ser exactamente igual a la distancia, que son 600 metros y ¿qué crees? Hemos encontrado la primera ecuación, la diferencia de estas dos velocidades y esto es porque el tren B se aleja del tren A, mientras que el A se acerca al tren B, ok, por el tiempo tiene que ser igual a la distancia. Ahora, pensemos en este caso, si yo pongo ahora a mi persona que estaba en el tren B, lo voy a poner justo aquí, ok, más o menos así y bueno, aquí parece que los brazos los tiene alzados porque está gritando por tanta velocidad o en dado caso los brazos le salen de la cabeza, pero supongamos que pongo a mi persona relativa justo ahí, ok, ¿qué tan rápido se acerca el tren A al tren B? y bueno, pues el tren A se está acercando a una velocidad de B A, de su propia velocidad, más la velocidad del tren B, porque si te das cuenta van al mismo punto, van en sentidos contrarios, el tren A se está acercando al tren B y en este caso el tren B también se está acercando al tren A, por lo tanto, la velocidad relativa a esta persona que está en el tren B, es la velocidad A más la velocidad B, y bueno, si a esto lo multiplicamos por el tiempo, que son 5 segundos, déjame ponerlo, si a esto lo multiplicamos por el tiempo que son 5 segundos, esto tiene que ser igual a la distancia, que sabemos que son 600 metros, que sabemos que son 600 metros y de lujo, si te das cuenta, aquí ya tengo dos ecuaciones, tengo esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí, ok, que tiene que ver con las dos velocidades que es justo lo que busco y esta ecuación de aquí, que tiene que ver con justo las dos velocidades que son las que busco y todo gracias a las velocidades relativas, a las distancias relativas y a estas dos personas que nos han ayudado bastante a entender el problema. Ahora, ¿qué te parece si resolvemos este sistema de ecuaciones con estas dos incógnitas? Para eso déjame bajar un poco la pantalla, ok, y voy a distribuir primero la multiplicación de esto, es más, creo que primero voy a dividir todo entre 15 y voy a dividir todo entre 5, ¿de esta parte qué pasa si divido todo entre 15? Bueno, pues me va a quedar que VA... VA menos BB, ok, la velocidad del tren A menos la velocidad del tren B, es exactamente lo mismo que 600 entre 15, ¿y cuánto 600 entre 15? vamos a hacerlo aquí, 600 entre 15, bueno, pues esto es lo mismo que 4, 4 por 5 es 20, llevamos 2, 4 por 1 es 4 y 2 son 6, 60, 60 menos 60 es 0, bajo un 0 y pongo el 0, entonces me queda 40, 15 por 40 es 600, por lo tanto aquí tengo 40, ok, y de este lado, de este lado me queda que la velocidad del tren A más la velocidad del tren B, esto va a ser igual a 600 entre 5, ¿cuánto 600 entre 5? Bueno, pues si lo hacemos aquí, 600 entre 5, esto es exactamente lo mismo que 1, sobra 1, 0, 2, 10, 0, 0 y 0, 120, 120, ok, ya tengo dos ecuaciones mucho más fáciles y de hecho, ya tengo dos ecuaciones que se pueden sumar y eliminamos a la variable la velocidad del tren B, es decir, que si aquí pongo VA más BB igual a 120, estoy poniendo las dos ecuaciones, una abajo de la otra y la sumo, voy a sumar esta y voy a sumar esta, estos dos se van, que es justo lo que yo quería y de lujo me queda solamente que dos veces la velocidad del tren A, es lo mismo que 40 más 120, lo cual son 160, 160, ok, y si aquí despejo la velocidad del tren A, bueno pues esto es lo mismo que 160 entre 2, lo cual es 80, 80 metros sobre segundo, porque recuerda que estas son las unidades, el tiempo está dado en segundos, la distancia está dada en metros, por lo tanto, la velocidad del tren A son 80 metros sobre segundo, de lujo, ya la encontré, que es justo lo que quería, ahora de aquí puedo despejar a la velocidad del tren B de esta ecuación o de esta ecuación, vamos a sustituirla en esta ecuación de aquí, 80, que es la velocidad del tren A, 80 metros sobre segundo más la velocidad del tren B, esto tiene que ser igual a 120, ok, y por lo tanto la velocidad del tren B tiene que ser igual a 120 menos 80, lo cual son 40, 40 metros sobre segundo, y de lujo, ya tengo ambas velocidades, que es justo lo que quería, la velocidad... déjame ponerlo con este color... la velocidad del tren A son 80 metros sobre segundo, de lujo, la velocidad del tren A, mientras que la velocidad del tren B son 40 metros sobre segundo, está de lujo, de hecho el tren A va al doble de velocidad que lo que va el tren B. Bien, de lujo pues vamos a subir un poco la pantalla, vamos a subir un poco la pantalla, vamos a subirla... y bueno, recordando que todo esto fue gracias a que nosotros nos fijamos en estos dos tipos, en este tipo de aquí y en este tipo de aquí y todo lo hicimos relativo a ellos dos, entonces ahora podemos decir que en este primer caso, el tren A va a una velocidad de 80 metros sobre segundo, ok, en esta dirección, mientras que en la misma dirección va el tren B a 40, a 40 metros sobre segundo, ok, este no parece un 4, déjame ver si lo puedo quitar, ok, quitémoslo y vamos a poner un 4 que sí parezca 4, ok. Y en el segundo caso, en el segundo caso tengo que el tren A va a una velocidad de 80 metros sobre segundo, pero en esta dirección, mientras que el tren B va a una velocidad de 40 metros sobre segundo en esta dirección. Y bueno, todo esto gracias a Cortallo que nos mandó sus problemas, que por cierto nos han gustado bastante y nos han mantenido bastante entretenidos. Hasta luego.